De vuelta en Market, economía y negocios. El ministro de Industria y Comercio dijo que en los próximos días se publicarán varios videos que explicarán el manejo de los precios de los combustibles ante los crecientes reclamos de la población que se queja de los aumentos constantes y externo preocupación por los incrementos de los materiales de construcción. Nuestro compañero Edwin de la Cruz tiene esta historia. Al ser cuestionado sobre el incremento de los materiales de construcción denunciado por comerciantes, constructores e ingenieros, Itoviso no aseguró que estos en algún momento retomarán sus niveles y que se están realizando estudios para buscar su normalidad. Bueno, indudablemente que hay y se han registrado algunas alzas en Locomodity, por ejemplo, internacionalmente y eso se traduce en todas las economías y lo estamos viendo a nivel nacional. Sin embargo, nosotros estamos seguros que en algún momento van a coger sus niveles, los niveles adecuados. Se están haciendo los análisis para darle seguimiento a toda la trazabilidad de la producción, de la intermediación, del comercio que está al final. Abordado además sobre el incremento de los precios de los combustibles, indicó que esto obedece a variaciones internacionales en los costos de producción, los cuales serán explicados por medio de videos que se pondrán en circulación. Que de la misma manera que siempre hemos actuado con transparencia, a partir del próximo lunes se van a poner a circular unos videos para explicarles cómo es el proceso de los cálculos. Ahora bien, es bueno también que la población le dé seguimiento en la medida de lo posible a cómo está la economía mundial, a cómo están lo que impacta todos los productos que nosotros importamos, que no dependen solamente de una decisión administrativa. El ministro de Industria y Comercio fue abordado al término del acto encabezado por el presidente Luis Avilader en el Salón Las Cariátiles del Palacio Nacional, en el cual se hicieron reconocimientos a instituciones del Estado por la calidad y prácticas promisorias en el sector público. Gracias a Edwin de la Cruz. Mira, Edwin, ¿sabes qué? Hasta memes se han hecho. Con un videíto en el cual aparecía, ahí te he visto o no. Como un científico. Explicando cómo se calculaba, qué sé yo qué. Y lo cierto es que tanto en aquella ocasión como ahora, lo que hace es que se aplica la ley. El gobierno pasado, a veces, para no presionar tanto el bolsillo de la gente, cuando aumentaba demasiado el petróleo, entonces no aumentaba. No aumentaba el precio a como debería de ser, acorde a lo que establece la ley, como se calcula, según la ley. Pero entonces ahí perdía dinero. Pero entonces lo que hacía es que para compensar, a veces cuando bajaba, mantenía el precio y ahí más o menos se mantenía. Ahora bien, hay una realidad y la siguiente. En estos días se ha estado incrementando el precio de los combustibles, pero hay una realidad. Hay tres variables que definen el precio de los combustibles. Una es índice del precio del consumidor, dos, precio del dólar y tres, precio, o mejor dicho, precio de la divisa, que es lo mismo que deciden dólar, y tres, precio del petróleo. Sí, claro. ¿Qué pasa? Que si tú analizas el comportamiento de esas tres variables, en realidad las tres se han incrementado. La divisa, recuérdate que al principio del año pasado, enero, febrero, marzo, estaba el 53, 54, oscilaba por ahí y finalizó, ahora, finales del 20, inicio del 21, anda por el 58 punto y pico por ciento. El petróleo ha venido aumentando de manera sostenida. Y también, como consecuencia de la misma variable, de incremento de la divisa, también se han incrementado, se incrementó el índice del precio del consumidor, que es lo mismo que decir la inflación. Entonces, obligatoriamente, el precio de los combustibles debe de incrementarse. Y por eso es que se ve ese comportamiento. ¿Sabes? Perdón, yo tengo una guitarra en mi casa y tú le das... Yo compré el librito y tú tocas... Ah, pero mire, en el mundo no es tan difícil tocar guitarra. Y cuando tú me dices, pero dale a ese violín. No es lo mismo con guitarra que con violín. Y decía tu amigo, Campoamor, que todo depende del cristal con que tú lo mires. Si fuera Hito que tuviera hoy en la oposición, y oye ese comentario, tú dices, eso no es verdad. Porque no es lo mismo tú ser funcionario que tú ser de la oposición. Entonces, yo sé que todo lo que tú estás diciendo, las tres variables, se dan. Pero los políticos, como tú dijiste ahorita, la economía está creciendo. El único que dice que no está creciendo es el PLD. ¿Por qué? Porque hay gente que cree que tú combatir hasta lo incompatible es inteligencia. Y no lo es. Yo creo que todo lo que está pasando con los combustibles es lo que el mundo dice. Pero ¿qué pasa? Que los políticos, señores, cuando dicen una cosa, no dicen eso, sino lo que quieren decir. Mira, y por eso es que hay que tratar de ser coherente y hacer oposición de calidad. Claro. Porque luego está toda la oposición. Y como dice por ahí, el cupito perrito que ya la cae. A propósito de incremento, el precio de los materiales de construcción se ha incrementado en estos últimos días, afectando el costo de producción del sector de construcción. Veamos una historia que tiene Edwin de la Cruz. La preocupación fue externada por el presidente y expresidente del Colegio de Ingenieros y Arquitectos y Agrimensor Escodia, los ingenieros Francisco Marte y José Espinosa, respectivamente, así como también el ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó. Porque hay una alta preocupación de, como nosotros hemos mencionado, de manera responsable, de un incremento de manera injustificada, no solo del cemento, sino de otros materiales importantes, como el acero, que influyen en lo que es el alza del costo de las viviendas, del desarrollo de todos esos proyectos importantes. Y que, de manera directa, si se quiere decir, viene en una acción contraria a una iniciativa positiva que tiene el presidente de la República, Luis Abinader. Los materiales, los insumos del sector de construcción han ido en aumento. Tanto el cemento, la varilla, los materiales, arena, grava, entonces eso impacta de manera desfavorable en el sector porque las obras comienzan a aumentar. Afirmaron que los proyectos de construcción del gobierno se pueden ver muy afectados, ya que los presupuestos tendrían que ser revisados y ajustados a los precios actuales, hasta proyectados. El Poder Ejecutivo, el mismo presidente que influye y tiene un papel importante en esta regulación, tiene que sentarse con esos diferentes sectores para ver cuál es la situación y tratar de resolverla lo más pronto posible. Porque incluso se quiere acuñar esta parte con el tema del alza de la tasa del dólar, pero en las últimas semanas, en los últimos meses, ha estado estable. Y en las obras del gobierno también impacta de manera desfavorable porque hay que realizar adendas a los proyectos. Entonces los proyectos aumentan y aumentan así el problema que tiene que ver con el presupuesto. También Ito Bisonó, ministro de Industria, Comercio y MIPIMES, afirmó que esto es producto de la variación en precios de las materias primas, pero aseguró que estos en algún momento retomarán sus niveles y que se están realizando estudios para buscar su normalidad. Indudablemente que hay y se han registrado algunas alzas en lo commodity, por ejemplo, internacionalmente, y eso se traduce en todas las economías y lo estamos viendo a nivel nacional. Sin embargo, nosotros estamos seguros que en algún momento van a acoger sus niveles, los niveles adecuados. Se están haciendo los análisis para darle seguimiento a toda la trazabilidad de la producción, de la intermediación, del comercio que está al final. El incremento de los precios de los materiales de construcción se produce en el momento en el que el gobierno anuncia la construcción de al menos 17.000 viviendas económicas y de fácil acceso. Para Market, Economía y Negocios, Edwin de la Cruz. Gracias, don Edwin de la Cruz. El ministro administrativo de la Presidencia de la República, José Ignacio Paliza, afirmó que el gobierno está empeñado en que se apruebe una reforma fiscal integral que mejore las recaudaciones y haga más competitiva la economía dominicana. Consideró que la próxima reforma fiscal no puede ser un parche, sino una discusión de la que salga una reforma del tipo que se dio en el país en el año 1992, que sentó las bases para el crecimiento de la economía a lo largo de los años posteriores. Señaló que el gobierno dará muestra de la seriedad de esa reforma con una mejoría sustancial en el gasto público, porque a su juicio no le puede pedir a una sociedad que dé más si el gobierno da muestras de que usa en forma eficiente los recursos que percibe. Consideró que la discusión debe iniciarse lo antes posible para que el cambio en los ingresos esté disponible en el presupuesto del año 2022. Señaló que tanto el gobierno como los empresarios favorecen la generación de empleos y esa es una política esencial del presidente Luis Abinader. El Instituto Nacional de Formación Técnico y Profesional Infotet anunció el inicio de un programa de capacitación de técnicos automotrices de movilidad eléctrica, con lo cual contribuirá al impulso del parque de vehículos no contaminantes en la República Dominicana. Con el programa Infotet transita también el proyecto de los avances tecnológicos y las demandas provenientes de la Cuarta Revolución Industrial. Rafael Santos, director de Infotet, manifestó que las acciones formativas para la industria automotriz de movilidad eléctrica se iniciarán en el primer cuatrimestre de este mismo año y estarán dirigidas no solo al ámbito de vehículos, como autobuses, automóviles y motocicletas, sino también de patinetas, GPS y otros componentes eléctricos. El ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, anunció que trabaja en la creación de un reglamento de desechos sólidos para eliminar los vertebreros improvisados y así regular el tratamiento de la basura en todo el país. El funcionario dio las declaraciones en el inicio de la temporada de observación de ballenas jorobabas en la que se aplicarán un estricto protocolo sanitario. Más detalles en vivo con nuestra compañera Maciel Genao. El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera, afirmó que están trabajando en conjunto con los ayuntamientos en la elaboración de un reglamento para el tratamiento de los residuos sólidos y la eliminación de vertederos a cielo abierto. Vamos a iniciar una serie de encuentros con distintos sectores de la vida nacional para ir creando conciencia sobre este particular, de tal suerte de que vencido este plazo, comencemos entonces todos a trabajar juntos para resolver de manera definitiva ese problema. En tanto que el alcalde de Samaná, Nelson Núñez, aseguró que trabajan con un reducido presupuesto de 5 millones de pesos para cubrir los costos que requiere una comunidad con más de 60 mil habitantes y una zona turística que recibe igual número de visitantes. Tiene una situación presupuestaria muy difícil, muy precaria, sin embargo nosotros realmente tratamos de apaliar la situación con relación a lo que son las necesidades de nuestro municipio, pero pienso que no solamente el caso de Samaná, sino toda la municipalidad tiene un presupuesto muy limitado y en ese sentido estamos realmente haciendo alianzas estratégicas. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales inició la temporada de observación de ballenas jorobadas 2021 con la aplicación de un protocolo sanitario para salvaguardar la salud debido a la pandemia del COVID-19 y para garantizar la conservación de los animales que recorren cientos de kilómetros hasta llegar a la costa norte del país. Esta temporada será desde el viernes 15 de enero hasta el 31 de marzo para la bahía de Samaná y hasta el 15 de abril para el Banco La Plata en Puerto Plata, con horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde y las embarcaciones solo deberán ocupar el 50% de la capacidad, proveyendo a los visitantes de kit de higiene. La jornada se oficializó mediante un acuerdo en el que se creó el Comité de Gestión del Santuario de Mamíferos Marinos, Bancos de La Plata y la Navidad. Para salvaguardar la vida de los mamíferos, las embarcaciones deberán permanecer a 270 pies de distancia y solo se podrá observar por 30 minutos. Además, se anunció que esta vez no se permitirá nadar ni bucear con las ballenas. Las autoridades aseguraron que se otorgará un salvoconducto a los visitantes que salgan del Santuario de Mamíferos en horas cercanas al toque de queda para que puedan llegar a sin inconvenientes a sus hogares. Mira, Eri, déjame decirte algo. Primero, gracias a Maciel, quiero hacer un comentario en torno a la decisión que tomó el profesor Rafael Santos, director de Infotet, de entrenar, de capacitar a personal para que esté en capacidad de atender a los vehículos eléctricos. Ese es el futuro. Ese es el futuro. Y con esa decisión se están creando las condiciones para que en el país surja ese nivel de experiencia que se necesita para luego motivar a que empresas tecnológicas, como es el caso de los vehículos eléctricos, se puedan con el tiempo instalar aquí en la República Dominicana. Nosotros, por falta de educación y por falta de técnicos, no hemos logrado atraer a una serie de empresas de tecnología que pudieran instalarse aquí para aprovechar el derecafta y aprovechar adecuadamente ese gran mercado, especialmente el norteamericano, para desde aquí fabricar y exportar hacia los Estados Unidos y hacia los otros países de Centroamérica y otros países incluso también. Recuerda que tenemos el acuerdo EPA con Europa, que también nos da una serie de facilidades, y en el cual si hubiésemos tenido también esa mano de obra calificada con conocimientos tecnológicos, pudiésemos estar atrayendo a una serie de empresas y fabricantes europeos y norteamericanos que estuviesen aquí creando empleos y de calidad. Porque cuando hablamos de industria y de alta tecnología, ahí los salarios siempre son buenos. Tú me enseñaste que el que da primero, da dos veces. Tú hablaste de la tecnología de los vehículos eléctricos, pero lamentablemente, como a la China le sobra tanto cuarto en el mundo, ya la China se está preparando y están haciendo todo tipo de vehículos, de tractores, hasta motocicletas, todos eléctricos. ¿Por qué? Porque como a la China le sobra tanto dinero y además hay que reconocer, señores, que la China son de los pocos países que tienen una visión que ven más allá de la montaña. La China creó la presa más grande del mundo, las tres gargantas, está creando el sistema de comunicación más trascendente de la historia de la humanidad por aire. La ruta de la seda. Oye, hermano. Para bancar a nivel mundial. ¿Cuándo? Una ruta comercial. Cuando le dijeron a Estados Unidos eso que estaba haciendo China y miraron el costo, dijeron, ni siquiera podemos mirar para allá. Es decir, que ese proyecto de los vehículos eléctricos, que déjame decirte, el mundo, tú sabes la descontaminación que genera un vehículo eléctrico. Póngase a leer eso para que usted vea porque en este espacio no hay tiempo para yo decirle todos los detalles, pero es una maravilla. No va a usar combustibles, no va a usar aceite, no va a usar un sinnúmero de cosas que contaminan el medio ambiente. Entonces, nadie puede en este momento fustigar a la China por esas grandes inversiones porque ese es, como dijo Edmundo, el futuro de la humanidad, el futuro de la locomoción es la energía eléctrica. Que por cierto, China es uno de los países más contaminados del mundo. Y contaminante. Y que más contamina el medio ambiente mundial. Entonces, ese tipo de iniciativa hay que aplaudir. Porque rezarse un poco el daño que están haciendo. Por cierto, yo te mando a tu bazar un par de párrafos de un libro que estoy leyendo sobre desarrollo, en el cual se habla de cómo China, te suelto a que lo leas, te lo mandé ayer domingo, pero parece que tú prefieres disfrutar la vida que intruirte. Pero te lo mandé ayer domingo para que vieras cómo el desarrollo económico, el desarrollo económico que ha experimentado China, pero cómo ese desarrollo económico ha tenido sus taras. Por un lado, ha creado desigualdad sobre la gente que vive en el casco urbano respecto a los que viven en la parte rural. Y también ha contaminado de manera impresionante su medio ambiente. Y eso ha traído una serie de enfermedades, incluyendo el cáncer, problemas pulmonares y demás. Entonces, ahí el llamado es de tratar de hacer que las economías crezcan, que se desarrollen, que aumente su PIB, que creen oportunidades, pero que también tiene que ser sostenible con el medio ambiente, porque también trae una serie de dificultades de enfermedad y de daño del medio ambiente. Y que además, sostenible y además inclusivo. Entonces, la gran pregunta que quiere contestar el desarrollo sostenible son tres variables. Uno, crecimiento económico. Dos, protección al medio ambiente. Y tres, inclusión social y económica. Vamos a la pausa. ¿O no? No, espérate. Espérate, sí. Porque tú me hablas a mí de confinamiento. Lo que pasa es que a ti no te gusta viajar. Yo sí soy un tipo cosmopolita, un diplomático. Me voy de viaje en las noticias internacionales económicas. Ok. Ahí termino. Los mercados esperan que el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, eleve los estímulos a la economía y a las ayudas a las familias y reoriente las relaciones comerciales con China, pero temen que se vea obligado a subir los impuestos para financiar sus planes. Biden, que tomará posición el miércoles, avanzó el pasado jueves un nuevo plan de estímulo de 1.9 billones de dólares, 1.57 billones de euros, que contempla aumentar las ayudas directas a los ciudadanos y en las prestaciones por desempleo, subir el salario mínimo y destinar recursos adicionales para luchar contra la pandemia. Los inversores esperan que el presidente electo presente en febrero un paquete adicional de medidas que incluya inversiones en infraestructuras y energías renovables. Panamá se aboca desde hoy a un diálogo nacional para reflotar su deficitario sistema de pensiones en medio de un clima de desconfianza alimentado por lo poco fiable de las cifras económicas disponibles y los temores de la clase trabajadora de que se avance hacia la privatización. El tema central es el futuro del llamado programa de invalidez, vejez y muerte de la Caja del Seguro Social, cuyas prestaciones se han visto afectadas en los últimos años con un déficit actuarial que ha llegado a 900 millones de dólares, según datos publicados en la página web del ente sanitario. Se trata de una discusión relegada durante años debido al costo político que entraña. Coincidieron representantes patronales y de trabajadores que criticaron la gestión administrativa del Seguro Social, envuelto desde hace años en escándalos de corrupción y clientelismo político. Los nuevos impuestos que graban las transacciones financieras y algunos servicios de las grandes tecnológicas en España entraron en vigor el sábado pasado, aunque su primera liquidación no se producirá hasta dentro de tres meses. Más de dos años después de su anuncio, los impuestos sobre transacciones financieras y determinados servicios digitales entran finalmente en vigor, aunque persisten las dudas de si lograrán la recaudación prevista y si podrían perjudicar a las inversiones. El impuesto sobre determinados servicios digitales, como el que se espera recaudar, 968 millones de euros este año, graba con un 3% algunos de los ingresos de las grandes tecnológicas, aquellas que facturan más de 750 millones de euros en el mundo o más de 3 millones en España. Market, economía y negocios, nos vemos en una próxima entrega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!